Hola muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy Y nos ha sorprendido con nuevos personajes Ahora estamos en verano, entonces era lógico que empezaran a venir ahora presiones de estos Y la verdad, no están mal estos dos personajes que han venido Podéis ver de que tenemos aquí a Enio en su versión Sumer, que va a ser en este caso de Fuego Y tenemos a Baseraga de Agua Hay cosas que me gustan y hay cosas que no tanto de estos personajes Y vamos a analizarlos Básicamente, vamos a ir primero con Enio y después con Baseraga Son dos personajes bastante curiosos He estado viendo así, rápido y corriendo un poquito de cada No... no... a ver, como os digo No voy a tirar por ellos Básicamente, estoy ahorrando para el siguiente Spark y no voy a hacerlo aquí Aunque los personajes son curiosos, ya os digo, porque tienen cosillas muy muy interesantes Primero empecemos con Enio y empecemos con una de las cosas malas Las armas, tanto Enio como Baseraga tienen armas que me parece a mi que no van a ser tan tan necesarias O por lo menos ni siquiera se van a jugar Esa es mi opinión, porque vemos aquí que la de Enio puede llegar a nivel 150 Cosa que es bastante bueno Casi esencial hoy en día de que un arma de salida tenga... Alcanzar al nivel 150 y que tenga una habilidad después Y en este caso vemos que ella, aunque es un arma de un personaje que tienes que conseguir Y normalmente eso tira a Primal Las dos habilidades que tiene no dependen de la Summon Vemos aquí que tiene una que es un boost al ataque dependiendo del número de turnos que van pasando Y eso ya veréis, que tiene una sinergia con el personaje Y tenemos aquí de que el tercer ataque tiene un bonus de daño Personajes que tengan triple ataques hay alguno Por ejemplo está Percival que es cobre en fuego ahora mismo Entonces tendría una pequeña utilidad Pero ya os digo, no puede competir con ahora mismo lo que hay en fuego si vas a Primal Las armas de Primal de fuego son demasiado superiores para esta Entonces es una pérdida en ese caso Pero vamos a ver ahora que es lo que trae Enio Enio como personaje Enio, aquí la podemos ver, es un personaje atacante Primal, obviamente Y es de fuego Ella es un personaje de lanza Por lo tanto en fuego hay ciertas cosas interesantes alrededor de ella Tenemos a Cubira de fuego que también podría tener una utilidad alrededor de ella Y ahí tendríamos una sinergia relativa Pero ella en sí misma tiene cosas buenas y cosas malas, ya os decía Una de las cosas buenas que tiene es el tema de que a medida que va pasando la batalla Más fuerte se va haciendo ella Exceptuando en un aspecto de que ella va perdiendo la defensa Gana ataque y todo lo que tiene al final tiene un apoyo alrededor de eso Tiene cosas estaqueables y todo lo demás Pero pierde defensa Entonces necesitaríamos a alguien que pueda apoyarla en ese sentido Ella es full atacante Y eso normalmente queremos que sea de burst Alguien que pierde defensa y gana ataque Queremos que sea en turnos principales No cuanto más avanza la batalla Entonces ese es el pequeño fallo que le veo Pero aún así es un personaje bastante bueno si puedes protegerla Hay personajes que pueden ayudarte a protegerla Tenemos a Satir, tenemos a Medusa, tenemos a Atenea Hay muchos alrededor de mecánicas de protección que podrían ayudarla Entonces no es un gran problema en ese sentido Pero claro, ya dependemos de otro personaje, no solamente de ella Después, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, cuando un enemigo utiliza un ataque especial Terminas el cooldown de una habilidad No es que sea activo automáticamente Terminas el cooldown Así que si estás silenciado no puedes usarlo ¿Y qué es esta habilidad? La vamos a ver ahora un momentito Porque además gana un 20% de barra Y eso pues puede estar bien Pero nos dice No es para OPK Bueno, vamos a verlo con más detalle Su Oggi activa una habilidad Que es esta primera de todas Vemos que la que le quita el cooldown es esta última de todas Pero esta es la que se activa automáticamente cuando hacemos el Oggi ¿Hace un nuke? Pues no Consigue efectos adicionales cada vez que se utiliza El primero es de que boostea el damage cap No está mal Y después cada vez que se va utilizando Hace triple ataques en el siguiente Strength effect Bonus de fuego Y el mejor de todos De que boostea los autoataques Como podéis ver No está No está mal Pero requiere de que la batalla dure bastante Dura dos turnos aún encima Así que teniendo en cuenta que Podemos activarla en nuestro turno Ya que no Se activa automáticamente con el Oggi Podemos activarla en el turno Después activarla con el Oggi Y pasaremos al segundo nivel Que sería la activación esta Pero claro Estamos dependiendo de Poder activarla Y ya os digo Es para batallas largas Nada de esto De proporción de defensa Todo se ha dicho también Es full daño esta tía ¿Qué más tenemos aquí? La segunda habilidad La segunda habilidad Hace daño de fuego Y le daña las resistencias Al mismo tiempo que Le pone un buff Un debuffo El debuffo este Es lo importante de la habilidad Porque aparte de que ya vemos De que hace un daño Dice daño normal Así que Nos vemos grandes números Lo importante es esto de aquí Ya que le quita defensa al rival Ayudando a todo lo demás Y aumenta el daño Que recibe el enemigo No puede ser eliminado De este buffo Por lo tanto No se lo pueden limpiar Y no puede ser aumentado La duración Eso es por nosotros Para que no dure demasiado Porque vemos que La duración es de 3 turnos Y el cooldown es de 8 Seguramente esta Cuando va avanzando De niveles Al nivel 80 y tal Pues a lo mejor El cooldown Panja 7 Pero sigue siendo Mitad del tiempo Como mínimo Que no está activo El debuffo Así que Hay ciertas ventanas En las que haremos más daño Y otras en las que no Y después tenemos aquí La última de las habilidades Que es la que recordar Si el enemigo Utiliza un ataque especial Entonces nosotros Recuperaremos el cooldown De esta habilidad Daño suplemental Que gana Esta que hable Nuestra Enio Y además Atacas Sin necesidad de un turno Pero ataca ella No es como la tercera habilidad De Percival De que hace que todo el mundo Ataque con boost De daño Sino que es que Ella hace un autoataque El autoataque de ella Va a ser muy bestia Porque vemos que Todo está centrado Alrededor de que ella Haga daño Y el suplemental este Pues no está nada mal Es un buffo Muy interesante Habrá que ver Los números Hasta donde llega Del buffo Este suplemental Porque esto Sabéis que es Lo que supera los caps Tener daño suplemental Tener nuques Tener ecos Y esas cosas Entonces este es un buffo Muy muy bueno Para un personaje Que va a hacer triple ataques Y esas cosas Entonces Es un personaje Muy Pero que muy bueno En ese sentido Si podemos mantenerla A batallas largas Va a hacer mucho daño El tema es De que a lo mejor Este gita la defensa Pues es algo Que nos puede llegar A preocupar Podríamos pensar en ella En una composición En la cual Vayamos con Garrison O sea Utilizamos un poquito El Emnity Y vayamos con Yusus Y cosas así Entonces En ese sentido Si que podríamos estar pensando Que este personaje Pues puede llegar A sobrevivir suficiente En full auto Si no Pues habrá que microgestionarla Habrá que Llevar una clase principal En la que ya vayamos Con curaciones O que vayamos Con defensas En general Y en si Vemos que Es un personaje Bastante completillo Tiene ganancia De barra Por aquí Tiene muchísimo Daño por acá Aumento del daño Por otro ataque Tiene asegurado De triple ataques Quita defensas Al enemigo O sea Es un personaje Muy pero que Muy interesante Para eso Para Bursa Lo salvaje Durante muchos turnos Y si le dura mucho Cada vez Pegará más fuerte Pero ahí está Donde termina Lo bueno Entonces Es un personaje Bastante bueno Ya os digo Pero claro Yo ya he dicho De que no voy A tirar en este banner Porque estoy ahorrando Para el siguiente Y o para algún banner En el cual tenga Un spark asegurado Ahora mismo No tengo spark Así que Como alguien Que lleva muchos años Haciendo spark Prefiero guardármelo Para un momento Más adecuado Y aunque es un personaje De Seasonal O sea Está saldrá en verano Y a lo mejor En algún evento posterior Así que Si la queréis ahora A por ella Es vuestra waifu Y ahora pasemos Con Baseraga Baseraga es un personaje Que ya Es un pelín Más curioso Y mira que a mí Normalmente no me suele No me suele Interesar mucho Lo que son los personajes Varones Que queréis Solo los juego Porque son muy poderosos Algunos ¿Qué tenemos aquí? Esto es un gacha A ver si te pega Muy fuerte Supongo que será Como un gacha Sí Una sombrilla Que es un arma Bastante buena Por estadísticas Pero tiene un gran problema No tiene un cap O sea El máximo nivel Es nivel 100 Y eso Pues hace de que En estadísticas Se quede muy por detrás Y no pueda competir En otras cosas Está muy bien Tener una fuente De Garrison De tres flechitas Para arriba Entonces Esto Puede estar bastante curioso Y a lo mejor Se abre un pequeño hueco Y seguramente Por eso no le han dado Lo de El nivel 150 Para que no compita Con armas gran Pero Está bastante interesante La verdad Y Bueno Vamos a hablar de Baseraga Baseraga es un personaje Que En algunas circunstancias Ha tenido Importancia Sobre todo El de Halloween Pinta Curioso En algunas cosas Pero Es un personaje De muy del pasado Y ahora vamos a verlo En su faceta De agua Es un personaje Defensivo Y Obviamente Va con un gacha Es Baseraga Pero Tiene cosas Muy chulas Y me parece Que es el mejor Del banner A ver Si queréis Full daño A la tendencia De ella Pero si queréis Un defensor Muy bueno Tenemos aquí Baseraga Primero de todo Vemos aquí Que gana Poquita Barra Con ataques Y con todo O sea Le va a costar ¿Por qué? Tiene triple ataques Asegurados Esto A diferencia De por ejemplo Gente como Naramaya Que no gana Barra directamente O Perciban Este gana Barra Pero muy Muy poquita Espero que sean Números Como los de Grimir De San Valentín Que es como Un 60% 70% De la barra Que ganaría De forma normal Lo de los triple ataques Es muy bueno Y tiene Vida aumentada Por una pasiva Ya vemos que No está mal En vida Tiene 2150 Para que hagamos Para que hagamos Una comparativa Vamos a mostrar Un momentito A Enio Que era full atacante Y así podemos comparar ¿Veis? La vida Está bastante diferenciada Entre los dos personajes También es que He comparado Un personaje Que tiene full ataque Y otro que tiene full defensa Pero bueno Y en sí mismo Pues tenemos que Encima Tiene vida aumentada De por sí O sea Vamos a tener Los números Por las armas Que a lo mejor Este tío Se ponen 80.000 de vida Podría Podría ponerse 80.000 de vida Sin problemas Después Que tiene Una habilidad dual Una habilidad Que depende De cuánta vida Le quede Cuando no Está a punto De morir O sea Cuando no tiene La barra De vida en rojo Tiene inmunidad A los de buffos Y los buffos No pueden ser Eliminados De baseraga Eso es brutal Para que no Te empiecen a molestar O para que te quiten Las buffos Que se va a poner Después Cuando está Bajito de vida Reducción de daño De fuego A todos los aliados O sea Está protegiendo A todo el mundo Cuanta menos vida Tiene Cuando tiene Poquita vida Le reduce El daño A todo el mundo Ya hemos visto Que su arma Tira por Garrison O sea Es perfecto Para Mnit En ese caso O para Gran dificultad Que te bajan La vida Por alguna cosa Y él dice Hasta aquí La vida Que me has quitado Después ¿Qué es lo que tiene? Bueno Tiene un ataque Un oggy normalito Y termina el cooldown Igual que hemos visto Con la otra Terminar el cooldown Implica que no lo estás Activando en ese mismo momento Tienes que activarlo Tú más adelante Pero no está mal El tema de que No se autoactive aquí Porque Es una cosa Que normalmente Queremos nosotros Utilizar De una forma Más coherente A no ser que Tengáis una composición Para hacerlo en full auto Y entonces adelante Pero aquí La podéis ver De que Gana sustituto Y eso hace De que Recibe Todos los daños De todos Que vayan A todos los aliados Hace tanqueo Y counter Por tres hits Aparte tiene Woods Que Woods Para quien no lo sepa Es lo de que No puede morir De un golpe Tendría que Llegar a uno de vida Y después Recibir otro golpe Teniendo en cuenta Que tiene Lo del counter De por medio También Pues está curioso Es solo para un turno Obviamente Y por eso digo De que Tiene 8 de cooldown Lo reseteas con esto Él gana poca barra Así que Es algo que normalmente Queremos utilizar nosotros De forma anual Pero hay una opción De poder jugarlo En full auto Ahí no hay problema Después ¿Qué son las otras habilidades De este personaje? Bueno Tenemos aquí Daño de agua A todos los enemigos 30% De barra Para baser Haga Recordar Que de otra forma Le va a costar mucho Conseguir barra Entonces esta es una habilidad Bastante buena Y Recupera vida Va a estar recibiendo El daño De toda la party Y teniendo en cuenta Que normalmente Vamos a ir Con Este Seguramente Este acabe sustituyendo A Vane Vane es el de los caballeros Y estos dragónicos Que se llevaba Porque hacía eso Hacía daño Tenía poca vida Si tiene muy poca vida Podría activar una habilidad Y ganar más daño Y curarse entero Pues este Sin tener que curarse entero Va a curarse un poquito Va a ganar barra Va haciendo un poquito De daño Y esto de aquí Es lo que más Me interesa Del personaje De Burden Effect Tu caster Y no puede ser No puede volver a ser activado ¿Qué es lo que hace esta cosita? Bueno Consumes el 100% De la barra Para poder activarlo O sea Vas a tener que Cargar la barra Especificamente para esto Y cuando lo tengas Pues a partir de ese momento Este tío se vuelve Semi inmortal Gana ataque Cosa que compensa Bastante el tema De que es un tío Full defensivo Gana defensa Perfecto Reduce el daño Que recibe Aumenta la hostilidad Sobre sí mismo O sea Es más fácil Que le puedan pegar Los enemigos Esto para multi hits De los bosses Viene muy bien Y White and bleed Se activa al final del turno Esto Es esto de aquí O sea Al final del turno Tendréis el 30% De barra Una curación Y un poquito de daño Un nuke Al final del turno Esto Es Lo bueno Esto es lo bueno Es Algo así como La versión del campo Que pone Fediel Pero sin influir en el campo Y que se le activa sobre él Y encima Le va curando Un poquito a poco O sea Obviamente No es lo de Fediel Porque lo de Fediel Es estúpidamente poderoso Pero En un tío Full defensivo Que haga estas cosas No está nada mal Y bueno Agua Está teniendo personajes Bastante buenos Bastante poderosos Y tener aquí a Baseraga Pues no estaría mal El tema de que se activa Al final del turno Este nuke Implica de que No va a entrar En las desactivaciones De los triggers De los enemigos Si estamos en V2 Por ejemplo Porque Tiene que ser activado Durante tu fase de ataque Para que no lo active Entonces Simplemente es un aporte Extra de daño Y el tema de que Puede ganar barra Todos los turnos Pues va a venir bastante bien Porque obviamente Eso va a facilitar De que podamos Resistir esta habilidad Con una frecuencia Más óptima Porque de otra forma Con la ganancia de barra Que tiene él Pues no creo yo Que pudiéramos contar con ello Así que La forma más lógica Que veo De poder jugar A este personaje Sería Hacer las cosas normal Hasta el momento En el que Tengas el 100% de barra Ahí No hacer Oggi Pulsar este botoncito Y después ya Haz lo que quieras Full auto Él va a recibir Todo el daño del equipo Vas a estar protegiendo A personajes Que pueden ir A tirar un pelín más A ser débiles En defensa Y tener full daño De otra forma Puede incluso ir Puede ir en todas Las composiciones En verdad Porque es un tanque Que tarda un poquito En cargarse A no ser que tengas Buffos de barra De otras formas Pero está bastante bien En general Está bastante Bastante bien Y nada Esto sería mi análisis De Baseraga Y de Enion De este banner Me parece que es un banner Bastante bueno No me gusta decir Eso de banners Que no voy a tirar por ellos Pero son dos personajes Que no están nada mal O sea Son Seasonal Y eso pues Os puede meter Un poquito de prisa En el cuerpo Porque estamos hablando De personajes Que volverán En eventos Muy puntuales O si no Ya para el año Que viene Y bueno Tendréis aquí En todo el verano Estamos en julio Recordar Tenemos julio Agosto Parte de septiembre El verano Dura bastante En cuestión de gachas No tenéis un banner Dedicado para ellos Como es este Pero sí que tendréis Una opción De poder tirar Por estos personajes De otra manera Y quería ver la animación Y pinchado en ella Sin querer Llaman a los perritos Y bueno No está mal Pues nada Me gustaría saber Vuestra opinión Sobre estos dos personajes Ya os digo Y yo me contendría A no ser que os gusten Muchos los personajes No son personajes Que vayan a cambiar El mundo Vaseragap Tal vez sí Porque Vaseragap Tiene cosas bastante curiosas Para algunas composiciones Y sobre todo Para voces De altísima dificultad Pero creo que En sí mismo Pues no corre prisa Por estos personajes Y nada Espero vuestros comentarios Y tenéis en la descripción Mis redes sociales Para comunicaros conmigo Esta tarde estaré Un pelón ausente Porque tenemos El clasificatorio Del SWO De Europa y América Y estaré jugándolo Pero me tendréis en Twitter Actualizando Cómo va a ir mi progreso Voy a ir un feeling Agresivo En este torneo Así que espero O estamparme O conseguir victorias Pero no Quedar ahí A mitad y mitad O me voy a estampar muy fuerte O voy a ganar muchas partidas Esperemos que sea lo segundo Y ya mañana Tendréis el directo Donde estaremos En el SWO Antes de que me clasifique Pero ya sabéis Que eso no va a pasar Llevo muchos años Jugando competitivo O alzado Pero si no me he clasificado Nunca Y nada Os dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra A ver si se ha grabado Que con el calor este Cualquier se fía